Hola, yo soy Marianela Rojas, trabajo en el Centro Empresarial APEC del Perú. Nosotros brindamos servicios virtuales. ¿En qué consisten estos servicios? Son para empresas que no tienen oficinas propias, que digamos trabajan desde su casa, pero necesitan la imagen profesional que nosotros brindamos. Nosotros les otorgamos un número exclusivo para estas empresas, donde va a haber una grabadora de voz que va a reciclar con el nombre de su empresa propia, luego la secretaria va a recepcionar las llamadas, va a tomar el mensaje, igualmente los clientes que vayan a buscarlo. Esto le va a dar una imagen muy buena para estas empresas. Además de todo el costo que va, que implica, el ahorro del costo que implica que no tenga una oficina física. Los inicios de APEC, bueno, la idea fue de uno de los socios, más o menos salió en el mes de marzo, abril, luego más o menos en el mes de junio, le dieron forma al negocio, se habilitó todo, y ya a partir del mes de agosto es que la empresa se forma, digamos, de una manera formal. Tenemos poco tiempo en el mercado realmente. Mi empresa propia nos está ayudando a difundir en sus redes sociales, en nuestras charlas, nuestros talleres, en lo que es en su blog, en su Facebook y en el canal de YouTube. El Centro Empresarial APEC del Perú está ubicado en la avenida San Luis, 1950, cuarto piso San Borja, a media cuadra de la avenida Javier Prado. El 14 de enero a las 7 de la noche los esperamos en el Centro Empresarial APEC del Perú. Vamos a dictar una charla que se llama ¿Cómo iniciar tu negocio en Internet? ¡Los esperamos!